Sin acceso a los medios de comunicación, continúa por segundo día consecutivo el juicio contra el representante de la Iglesia Cristiana Salén, el pastor Álvaro Gámez Torres. Bajo estrictas medidas de seguridad se realizan las audiencias y a puerta cerrada, y solo pueden asistir las supuestas víctimas y los familiares del imputado. Así permanece el segundo piso del Palacio de Justicia en Pasto, en donde varios agentes de la Policía Nacional impiden el paso a los medios de comunicación, aduciendo que reciben órdenes solo de su superior, desconociendo así la libertad de prensa. Ni el juez ni las partes que intervienen en la audiencia del juicio oral contra el pastor Álvaro Gámez Torres han dado explicación alguna por qué se le impidió el acceso a los medios de comunicación.